Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet. Vamos a esto mi gente, vamos al mambo temprano, vamos al mambo, vamos a ver las estadísticas para todas las loterías y comenzamos rápidamente con los números FUQ, con los números FUQ y ahí tenemos los dos números, escuchen bien, los dos números que tienen más de cincuenta días que no salen en primera en ninguna de las loterías, más de cincuenta días y miren ese treinta y seis con setenta y dos días, señores, eso es increíble, lo de ese número es increíble. Setenta y dos días que no sale en primera en ninguna de las de las loterías y ochocientos cincuenta y siete días que no sale en primera en la lotería nacional, eso es mucho con demasiado, eso es mucho con demasiado, cuatro días hace que salió en segunda o en tercera, así que ojo con este numerito para el día de hoy, no pueden dejar de jugar para el día de hoy, moderadamente, como siempre les pedimos, con moderación, ese treinta y seis, ese treinta y seis y su revés sesenta y tres, tres seis, seis tres, para el día de hoy que también es sesenta y tres en, como ustedes saben, en la jaladera, ha hecho mucho acto de presencia y no ha salido, así que ahí están, tres seis, ocho, cinco, los números con más, con más de cincuenta días que no salen en primera en ninguna de las loterías. Vamos a ver cómo andan los números subcomendientes. Ya que teníamos un tiempito y no veíamos estas estadísticas, ahí está Blancanieve y sus seis enanitos, recuerden que aquí estaba el noventa y dos y salió hace unos días en la leisa, así que quedan seis enanitos en la leisa, ahí están los números con bastante tiempo que no salen en la leisa, exactamente, ven aquí los, el tiempo en día que no salen estos números en la leisa. Pueden pausar el video cuando gusten, vamos ahora con la gana más, ahí tenemos el cincuenta y ocho todavía con quinientos treinta y dos días que nos sale en la gana más. Lotería Nacional, ahí tenemos mi gente, eh, tenemos ahí el doce quince veinticinco, ese doce quince eh, son nuevos en la lista, lo pueden ver, tres seis seis, tres seis ocho en días, y miren ese treinta y seis con ochocientos cincuenta y siete días que nos sale en primera en la Lotería Nacional. Se agrega mi gente a la nacional el doce y el quince como números FUQ. Seguimos New York tarde, ahí tenemos el setenta y dos y el ochenta y siete, New York noche siete dos ocho cuatro, en la real tenemos ahí el trece cuatro cinco y el noventa y cinco, aquí tenemos teníamos cinco números y ya en estos días se tiraron dos de ellos y en la loteca como ustedes saben, en la loteca no hay números FUQ. Rápidamente vamos a ver los números de ayer, que tiempo tenía sin salir en las loterías que salieron y tiempo sin salir, esos mismos números en las teman loterías y para un nuestro botón, vamos a ver un ejemplo para aquellos que nos visitan al canal por primera vez. Miren ese noventa y ocho, ese noventa y ocho en la gana más, noventa y ocho en la gana más, tenía doscientos diecisiete días que no salía en primera en esa lotería, el noventa y ocho, miren el tiempo que nos sale en las demás loterías, miren por ejemplo en la loteca, ciento un días, New York tarde, esa combinación ocho, nueve ocho, ciento veinticinco días, un sábado, había salido ya cuatro veces entre todas las loterías en un año completo y veintitrés veces en primera también, sumando todas las loterías en un año completo. Bien, le dejamos este cuadro a modo de información y de consulta y análisis que sé que ustedes lo esperan para hacer sus repetidos análisis. Miren aquí los números que nunca han salido y los que más han salido un domingo, sumando también todas las loterías, aquí pueden ver por ejemplo, miren por ejemplo, ese veinticuatro no ha salido un domingo, en primera, en un año, en ninguna de las loterías y pueden ver aquí el tiempo en días que no sale en ninguna de las posiciones. Entonces, vamos a bajar, vamos a bajar para que vean los demás y puedan, como siempre, hacer sus respectivos análisis. Bien, ahí hay cinco de ellos, ahí están, ahí pueden ver más números de los que más han salido, miren por ejemplo, ese veintiocho, nueve salidas un domingo entre todas las loterías y tiene diez días que no sale en ninguna de las posiciones. Ahí está mi gente, vamos a ver rápidamente los números que tienen más de diez días que no salen en ninguna de las loterías y en ninguna de las posiciones. Ojo con este cero cuatro y con ese seis tres para el día de hoy. Lo que les decía, miren ese sesenta y tres, el revés del treinta y seis, con dieciséis días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Así que vamos a ver, vamos a bajar para que vean los demás y puedan hacer sus respectivos análisis. Ahí están mi gente. Miren ese par de siete también que se cansó de salir hace ya hace un mes atrás, más o menos, y ahora ya está ahí medio vergonzoso. Lo dejamos hasta ahí mi gente, recuerden compartir el video, dale like, para que no se lo olviden darle like ahora mismo, los que tienen el deseo de aportar al canal pueden darle like ahora mismo, hágalo ahora mismo dándole un clic, pulse ahí, manito arriba y está cooperando con el canal. Bendiciones, mucha suelte.